Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chéri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, FRIZ J Balvin, Willy William, te gusta, FRIZ Los DJ no minten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es topado y plan Los DJ no minten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien Los DJ no minten, los DJ no minten, y eso se fue muy bien Esquina, esquina, y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo Y ya, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video